a padres de familia orgullosos de ver a sus hijos en el cuadro de honor esta vez fuimos invitados por la directora maría eugenia chávez en la escuela urbana mixta de colonia linda vista en la jornada matutina para presenciar dicho acto esto fue lo que dijo la directora la verdad que en esta mañana estamos dándoles reconocimientos a los niños verdad ahí sí que por toda la el trabajo ahora que han desempeñado durante todo el ciclo escolar se está imponiendo les bandas y entrega de banderas a los niños de primaria y primaria alrededor de 100 niños de ambos niveles la calificación como se hace de señores ya que hay muchos alumnos este establecimiento tiene más de 600 alumnos y son 100 los únicos que salen con el grado cómo se hace y a qué se debe todo este esfuerzo acá como en todas las escuelas que se cuenta con una comisión de evaluación verdad y son ellos los encargados de dar los lineamientos y las bases para la selección de los niños en este año se seleccionaron cinco niños de cada sección y las banderas que se otorgan de acuerdo a los promedios y al grado algunos padres de familia irán y mi hijo porque no está allí pero es el reflejo prácticamente el trabajo no sólo del alumno no sólo del maestro sino también del padre de familia así es ahí es el maestro el encargado en base a las notas de cada alumno verdad el promedio se realiza las tres unidades y ya el niño pues es el que se hace acreedor al promedio obtenido qué banderas se entregan se entregan a banderas de guatemala jalapa centroamérica el establecimiento y la bandera del salvador a costa rica son los mismos padres de familia los que le entregan las banderas a sus hijos así es el mérito acá es compartido verdad el trabajo del reflejo de los niños es trabajo de los docentes y de los padres de familia y en esta ocasión pues quisimos que fueran los padres de a los encargados de entregar las banderas a sus a sus propios hijos con esto se inician ya las fiestas septembrinas la fiesta de la patria así es con esto damos inicio a nuestras actividades septembrinas posteriormente pues la otra semana ya tenemos participación en ferias escolares verdad y en el desfile que será el día 13 de septiembre donde los niños pues desfilarán en todas las calles verdad del centro de jalapa bueno también la colonia lindariza tiene una cosa muy bonita que es la banda que hasta ha sido premiada también hasta ha participado en diferentes eventos estará participando este año en este año no preparamos banda rítmica quisimos aprovechar al máximo los 180 días de clase que el señor ministro de educación pues dio la indicación entonces en esta oportunidad ahí sí que sintiéndolo mucho porque ahí nos hemos hecho notar bastante nosotros verdad como escuela pero debido a la indicación verdad recibida quisimos cumplir con la con la disposición del señor ministro el problema es también disponer de ese tiempo no señor para para aprender porque se empieza prácticamente haciendo guía y después salen las melodías preciosas que sacan y la banda ha sido muy especial en eso así es como los niños son seleccionados de igual manera verdad entonces a la hora del repaso salen unos cuantos alumnos por sección entonces el maestro ya no puede avanzar verdad entonces el año pasado nos esmeramos incluso como docentes pues gestionamos para tener buenos instrumentos musicales pero este año con dolor de nuestro corazón pues se quedaron guardados verdad debido también a que las no hubo mucho tiempo verdad para finalizar señor el mensaje de parte de la directora del establecimiento de colonia linda vista jornada matutina hacia los padres de familia y hacia los alumnos con el corazón una felicitación muy especial a los padres de familia pues son ellos la pieza clave y fundamental en la formación de los hijos asimismo a los niños y niñas por el empeño y el esfuerzo que demostraron en cada una de las tareas y actividades asignadas por sus docentes y de manera de manera especial a los maestros y maestras por esa paciencia por esas enseñanzas consejos y lecciones que han sembrado en cada uno de los niños ese es el mejor regalo que podemos darle a nuestra patria guatemala docentes que trabajen por pasión padres de familia que estén enfocados en su rol y niños y niñas que quieran alcanzar una formación para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net